Con arma blanca, asesinaron a conocido restandero en Gamboa. El homicida es un joven de 16 años quien se entregó a las autoridades. Luto en el periodismo de la ciudad. De un infarto falleció esta mañana el popular Hernán Caicedo Cáceres, Hercaica. Políticos de Buenaventura opinan sobre los votos anulados en esta ciudad por el Consejo Nacional Electoral y sus principales implicaciones. Por primera vez en la historia del país, una mujer fue demandada por inasistencia alimentaria. En sondeo, los bonaverenses se refieren al caso. Buenaventura cumple hoy 470 años. En la misa folclórica, obispo hace referencia a la importancia de la recuperación de los valores. Alcalde, concejales y comunidad dicen cuáles son los regalos que le han hecho y que le harán a la ciudad. Los niños se vistieron como San Buenaventura. Se trata de una tradición con la que se pagan milagros atribuidos al santo patrono. Apuestas Unidas del Pacífico entregó moto a la feliz ganadora del sorteo correspondiente a la promoción del mes de junio. En total tranquilidad transcurrieron las primeras verbenas. En el parque Néstor Urbano Tenorio, la gente gozó y en el trapiche estuvo Luisito Carrión. Y espere la tan esperada procesión con la imagen de San Buenaventura por las calles de la ciudad. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.